Es hermoso hacerlo así, sin esperar recompensa, ni de dinero, ni de elogios, ni de nada, solo agradar al Eterno, al Kadosh de Israel, esa debe ser solamente nuestra intención. Cuando se ministra liberación, vemos muchas manifestaciones de los demonios, como hacen a la persona por eso, entonces es el amor por Yahweh, por las personas, para ayudarles. No te estoy contando algo que leí en un libro de liberación, no. Se tiene que haber vivido, se tiene que haber hecho para entonces actuar así con autoridad, ya viviendo. Así que aquí, nunca vamos a mencionar nombres, han llegado personas que escuchaban voces acá, a la Kejilá, escuchaban voces y lloraban las personas. Y me decían, oiga, pastor o hermano, siento esto, oigo esto, ya no soporto, y sus lágrimas. Entonces necesitamos amor primero, desinteresado. Entonces ven, solamente hay una forma de ser libre, creer en Yahshua HaMashiach, seguir la Torah, obedecerle, guardar sus mitbots y entonces vas a ser libre. No lo dijo yo, no lo digo yo, lo dijo Yahshua, conoceréis la verdad, la verdad es la Torah y la verdad os hará libres. Se les ha ministrado liberación demoníaca y han dejado de oír esas voces del diablo, bendito es Yahshua HaMashiach. Eso lo hemos experimentado, el tener visiones o los delirios de persecución, todo eso se quita, todo. En el nombre, bendito es Yahshua HaMashiach sin ninguna reacción secundaria. Usted que nos escucha a través de este audio, puede usted copiar este audio, valga la redundancia, y regalarlo. Y si en algo podemos servirle, lo haremos desinteresadamente porque amamos a Yahweh, Yahshua y su Torah, así como también las almas. Que el Eterno le bendiga, le guarde, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Omen de Omen.